¿Qué es el señor Octavio Otani? Somos herederos de 60 años de experiencia, que nació con el señor Octavio Otani, de las cuales tuvimos nosotros la responsabilidad de asumir el tema de la cocina, el tema de los platos, más de 100 platos, toda esa experiencia de las cuales ahora nos toca a nosotros difundir el tema de la parte gastronómica a través de los Otani. ¿Usted crea este restaurante meses antes de la pandemia? ¿Puede decir un poco la parte ya histórica? Exactamente, nosotros nacimos un 26 de diciembre del año 19, unos meses, tres meses antes. Tres meses antes, exactamente. Entonces, justamente nosotros abrimos con mucha ilusión, iniciando a puertas del verano, de la cual es un tema de estrategia de marketing, pero no contábamos de que se venía el tema de la pandemia. ¿Y qué hicieron cuando llega la pandemia? ¿Qué estrategia tomaron? Me imagino que cerraron, obviamente, por unos meses, pero durante la pandemia, cuando empezaron a hacer algunas medidas, se flexibilizaron. ¿Qué es lo que decidieron ustedes como marca? Al inicio, primero lo tomamos como unas vacaciones que no tuvimos. Pensamos que iba a durar solo 15 días. Todo el mundo pensó eso, que iba a durar 15 días. Sí, pasaron 15 días más y nosotros ya éramos como más o menos 40 personas en el tema de la empresa, pero ya cada vez que se prolongaba, comenzó a afectar en el tema de la liquidez de la empresa. Y yo creo que como la mayoría de las personas, estábamos en nuestras casas, tal vez viendo películas que no veíamos y todo ello, pero hubo un momento en que vi un comercial en China, de las cuales que era Kentucky, cómo hacía su delivery. Había un chinito que venía con su mochilita, con su cajita, ponía su banquita, ponía su spray, su protocolo y salía con los pasitos de Michael Jackson. Y cuando vi eso, dije, eso va a pasar acá en el país. Y yo dije, ¿qué hago viendo? Y yo vine y como yo vivo al frente a una cuadra del restaurante, así salía por mi puerta, veía que no había nadie, salía corriendo, me metía al local y comenzaba a limpiar y armar mi estrategia. Dije, no, tengo que estar preparado para ya cuando venga el tema del delivery. Y ahí empezaron a hacer delivery y bien se dieron la luz verde para hacerlo. Fuimos la primera cevichería en Miraflores, en reabrir, para el tema del delivery. Eso fue, si no mal recuerdo, un quincena de mayo, pasaron dos meses, y también fuimos el primer restaurante en atención al público. Que fue un 21 de julio, si no mal recuerdo, agarramos y atendimos a un público con un 40% de aforo. ¿Qué podría decir usted sobre su carta? Por ejemplo, ¿cuál es el diferencial? Hay muchos restaurantes de comida, fusión, pero ¿cuál es el diferencial que ofrece Puro Mar? Nosotros, como tenemos una herencia de Octavio Otani, que es nuestro mentor, que es el cocinero, nuestro punto diferenciador es el tema de fusión Nikkei. Se utilizan ingredientes peruanos y también ingredientes japoneses, y con esa mezcla es lo que nosotros presentamos, una variedad de casi 140 platos. ¿Podría, tal vez, contarnos cuáles son los platos más emblemáticos del restaurante? Tenemos varios, bueno, número uno es el ceviche, de las cuales, ¿por qué decimos que es fusión Nikkei? Porque hay muchas, hay variedades de ceviches, como el norteño, en este caso nosotros que somos fusión Nikkei, tenemos el corte japonés del pescado, son prosos alargados, grandes, utilizamos kyon, utilizamos ajos, y sus toquecitos de apio y un secretito de la casa. Ok. ¿Ese es, digamos, el ceviche Nikkei? Es el ceviche fusión Nikkei. Fusión Nikkei. Y, con respecto, bueno, antes de tocarle más platos, el tema del ceviche, ahora que estamos, se puede ver que estamos de noche en un restaurante de comida marina, ¿es rentable eso? ¿Ha tenido acogida? Eh, sí, cada vez, lo anecdótico es en que, ¿quién nos está enseñando a comer el ceviche de noche? No somos los peruanos, sino son los extranjeros. Ajá. ¿Por qué? Porque ahora vienen, apenas llegan, no sé, un europeo llega a su hotel, y llegó a las cinco de la tarde, a la hora de buscar la cena, lo primero que hacen es buscar un ceviche. Porque vienen por tres cosas, un turista viene por tres cosas. Bien, lo voy a resumir, ceviche, pisco sour y machuquicho. Entonces, de las cuales nosotros en la cevichería Puromar, de las tres maravillas que tenemos, al menos, nosotros podemos ofrecer dos, que es el ceviche peruano y el pisco sour. En el ceviche, ¿por qué considera usted que tal vez no es tan consumido por los peruanos de noche, sobre todo? Lo que sucede es que tenemos un trauma, de los años 70, de los años 80, de las cuales, en esa época, primeramente no había, habían apagones, y de cada diez familias, solamente una familia tenía una refrigeradora. Y a la hora de ir al mercado, lo que se compraba era, que es lo que se podía, compraba pescado, y en ese momento, ¿dónde guardaba el pescado? Y el pescado lo guardaba en la refrigeradora, pero a la pasada la hora, había apagado. Y ese es uno. Y lo otro, esos son para las familias pudientes. Pero lo otro era en que, en el año 88, vino el cólera, de los cuales varios peruanos fallecieron por un tema que se decía que venía del pescado. Entonces, quedó ese trauma de los cuales el pescado no se podía comer crudo. Entonces, ahí fue donde nació, ahí nació el ceviche de pota, de los cuales se empezó a, se tenía que sancochar, en cambio el pescado no se podía sancochar. Por ello, que antes, ¿qué es lo que se ponía en, se hacía con el ceviche? Se cortaba el pescado, pero se tenía que dejar dos horas bien remojado el limón. Y al final, ahí fue donde nació también el tema de la leche tir. Entonces, ahora ya nosotros... La cosa se desintegraba ya tanto, estaba el limón. Así es, exactamente. Entonces, ya nosotros ahorita por decir, leche tir, buenazo. Es lo que nos ha quedado ese momento. Pero, en realidad, era porque era una manera de cómo curar el pescado en esa época de pandemia. Entonces, son esos traumas de los cuales ahora, poco a poco, ya porque ya existe una cadena de frío, tanto desde el inicio, con el tema de los proveedores, y hasta en las cocinas, ya es otra manera de cómo curar el pescado. Entonces, ¿más peruanos, digamos, en los últimos tiempos, a su conocimiento, ya están consumiendo más comida marina de noche? Sí, ya empezamos a perder ese miedo. Ese trauma, ese mito, eso ya empezó a disiparse. Y la verdad, no saben, en la noche, unas previas, no saben qué es lo que es, qué delicioso es comerse una leche tigre con una cerveza hirradita, o un buen chilicano, o un pisco sábado. La verdad que es lo máximo. No podemos envidiar a nadie en el mundo esa... Justo nos han traído aquí unos platos. No sé si nos podría detallar de lo que nos aquí han traído, de qué es lo que estamos viendo. Bueno, sí, en este caso tenemos un ceviche mixto al estilo Puro Mar, de la cual es nuestro punto diferenciador con otros ceviches. Ese que tiene ajos, tiene kion, tiene un poquito de apio. Este es un ceviche mixto. Tiene pulpo, tiene langostino, tiene caracol y el pescado, en sí, ¿no?, con el tema del corte. Y esto es lo que nosotros hemos heredado en esa época, que es la leche de tigre, de la cual es que antes comíamos así el ceviche. Tenía que estar bien remojado. Pero en cambio ahora, en cambio ahora, pues gracias a la cadena de frío, que se conserva desde que sale el pescado del mar hasta la mesa, ya podemos hacer que se disfrute ya un pescado más... con todas las garantías y con todas las formas, ¿no? Ya no se llena tanto en un... en una leche de tigre, que se formaba antes, sino que ahora se saborea el pescado en sí. Para finalizar, por favor, ¿podría indicarnos dónde nos encontramos? ¿Cuál es el rey de atención? Y también, si nos podría detallar un poco de estos salones privados que tienen restaurantes. Sí, bueno, los esperamos. Nosotros somos Cevichería Puro Mar Fusión Nikkei. Nosotros nos ubicamos en calle Alcanfores, 592 Miraflores, en el cruce de Bolívar con Alcanfores. Bueno, estamos desde las 11... todos los días, desde las 11 de la mañana, de corrido, todos los días, desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces los esperamos para un almuerzo y también para una cena. Para comer, de las cuales apostamos nosotros por nuestra gastronomía, que es la mejor del mundo, es el ceviche de noche. ¿Y para reservar algún espacio en el restaurante? Sí, tenemos... nuestras instalaciones son casi 500 metros cuadrados, tenemos terraza, tenemos primer piso, segundo piso, tenemos privados, de las cuales tenemos con aire acondicionado, zonas con aire acondicionado, y pueden hacer las reservas al 30-89-880 o al 952-009-656 que los estamos esperando y estamos nosotros para atender y poder ofrecerles lo mejor de la gastronomía peruana, que es nuestro ceviche. Perfecto. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.